Aseguran que Jorge Loza le fue infiel a Ferca y hasta la identidad revelaron. Desde que se hizo pública la ruptura entre Jorge Loza y Ferca, los rumores y especulaciones sobre el verdadero motivo de este truene no han dejado de circular. La noticia ha captado la atención de muchos, especialmente considerando que su relación causó furor al surgir tras la conclusión de la casa de los famosos México. Ahora esta separación está generando tal vez el mismo nivel de interés, si no es que más. Una de las principales razones detrás de esta ruptura parece ser una supuesta infidelidad por parte de Jorge Loza, de 33 años de edad. Este tema ha sido ampliamente comentado después de que una revista revelara detalles comprometedores que vinculan a Loza con otra mujer. Ferca, de 37 años, descubrió mensajes entre Loza y una mujer conocida como Serrat, en los cuales se evidenciaba una relación paralela mientras ella estaba ocupada trabajando en un reality show. Según una fuente cercana a Ferca, la actriz encontró estos mensajes por casualidad. Así, por ver de reojo el teléfono de Jorge Loza. En esos intercambios de mensajes se mencionaba que ambos tenían sus encuentros mientras Ferca estaba ocupada en las largas jornadas de grabación que iban desde las 6 de la mañana hasta la medianoche. Estos largos llamados habrían proporcionado a Loza el tiempo perfecto para mantener sus encuentros con Serrat. Además, Serrat, lejos de mostrar arrepentimiento, le respondía a Loza que no le importaba ser la otra. A pesar de que Ferca fue advertida sobre la relación entre Jorge y Serrat, ella decidió no prestar atención a estos comentarios confiando en su pareja. Sin embargo, la situación se volvió insostenible cuando las pruebas de infidelidad se hicieron demasiado evidentes como para ser ignoradas. Públicamente, Jorge Loza intentó manejar la situación con diplomacia, alegando que la relación simplemente había llegado a su fin de manera amistosa y que los ciclos se habían cerrado. No obstante, las revelaciones sobre su comportamiento infiel pintaron una imagen completamente diferente. En redes sociales comenzaron a observarse interacciones cada vez más frecuentes entre Loza y Serrat, lo que no hizo más que avivar estos rumores de su relación. La noticia de la infidelidad y subsecuente ruptura entre Jorge Loza y Ferca ha generado una gran cantidad de reacciones entre el público y los seguidores de ambos artistas. Muchos expresaban este apoyo a Ferca reconociendo el difícil momento que debe estar atravesando. Otros, sin embargo, han mostrado su sorpresa ante la actitud de Jorge Loza, a quien consideraban un hombre de principios sólidos. Por el momento, el futuro de Jorge Loza y Ferca en el ámbito profesional permanece incierto. Ferca, quien ha demostrado ser una mujer fuerte y resiliente, probablemente continuará enfocándose en su carrera y en superar esta difícil etapa. Jorge Loza, por otro lado, tendrá que lidiar con las repercusiones de sus acciones y el impacto que éstas tendrían en su reputación, en su carrera y probablemente en su bolsillo. Gracias. 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 Gracias.